Música Exactamente, ¿cuál es la función aquí en el Start? Bueno, nosotros con mis compañeras que son Alma Ramírez y Jenny, lo que hacemos es como promocionar los programas de pregrado, dando los costos, facilidades en la parte de becas y ofrecemos también la parte de las tutorías, cuando el estudiante de pronto tiene ciertas dudas sobre determinada carrera, cada decano de cada facultad se encarga como de orientarlos y aparte de eso también promocionamos la parte de los libros que ofrece la parte de la universidad. En cuanto a la función exacta, ¿cómo se ha movido en esta feria la promoción de los diferentes pregrados de la universidad? Ha sido muy positiva porque igual como usted se puede dar cuenta, hay diferentes universidades, cada una tiene una experiencia, cada una tiene como sus años como de fundación y eso la hace como más enriquecedora, debido a que los alumnos tienen la posibilidad de escoger la universidad que mejor les parezca y así poderles informar a sus padres de familia, que realmente pues como son los encargados de darles lo de la parte del estudio, entonces ha sido una parte muy positiva. La universidad pues lo que hace es promocionar sus programas, ofrecer becas en la parte de bienestar cuando son talentosos en el canto y los talleres que no tienen absolutamente ningún costo, con un promedio de 3.7, 3.8, si son dedicados, disciplinados, tienen la opción de esa media beca o de una beca. O la parte de vicerrectoría académica también va encaminada hacia esa labor, cuando el estudiante tiene un promedio de 4.5, 4.6 y realmente se le ve constancia y disciplina, también puede acceder a esas becas. La feria ya ha pasado por su primera semana, por su primer fin de semana, ¿cómo que representó para el stand de la universidad autónoma ese fin de semana con respecto al público que vino al stand? Bueno, como le digo, es una experiencia realmente que vale la pena, porque la universidad se ha caracterizado por siempre estar ahí. Cuando vienen los estudiantes, les gustan mucho los programas que ofrece la universidad, los egresados los visitan constantemente, los docentes, entonces es como el segundo hogar de muchas personas que han estudiado y de las personas que todavía faltan porque quieren conocer la universidad, entonces ha sido una experiencia muy bonita. Realmente este trabajo vale la pena porque uno demuestra su sencillez, ante todo presta mucha atención a lo que quiere cada público, que en general ellos tienen un mundo de preguntas y uno lo que hace es resolvérselas con respecto a los diferentes programas que se ofrecen en pregrado y la parte de posgrados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.